Nacer, querer, ser, morir es un ciclo interminable Somos hombres dentro de polvo que al mismo Volvo regresaremos Bueno, tenemos una producción de un video de chicos de rap de acá de Chandeja Que nos vienen a inspirar recordando a sus amigos del pasado que murieron Esto se llama Live Love y espero que les encante Hermanitos que murieron y que ya no están Hermanitos que se fueron y no volverán Pero están aquí en el corazón Están aquí plasmados en la canción ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor García, soy el CEO de Nicachín Y estamos produciendo videos aquí en Occidente Y también estaremos produciendo cortometrajes Hermanitos que murieron y que ya no están Hermanitos que se fueron y no volverán Bueno, tuvo muchos puntos De la parte de solo de Chandeja Usamos casi prácticamente toda la parte urbana Tanto que fue el cementerio Cosa que casi nadie ha tomado Tomamos parte de calle Tomamos escenario de... La filmación duró dos días Y fue algo que prácticamente Los artistas y parte de la producción Pusimos de todo, la mano a mano Pues para que esto llegara al ojo de todo el público Bueno, para muchos son Es la primera vez Su primer video musical Y la participación de ellos Fue muy excelente Ya que expresaron su sentimiento Expresaron lo que estaban cantando Se siente Se siente ese toque artístico Ok, mi nombre es Estrada Conocido como Cuba Aquí dándole una pauta A lo que es la nueva producción En compañía de mi amigo Mendieta Yessi Homenaje Para todos aquellos amigos Que formaron parte De mi juventud De mi trayectoria De mi estilo de vida Hermanitos que se fueron Y no volverán Pero están aquí En el corazón Están aquí plasmados En la canción Rip Love surge en el corazón De este servidor Homenaje Y en colaboración Con mis amigos Ya antes mencionados Parte de los jóvenes Que menciono O se mencionan Claramente en esta canción Fueron jóvenes Que tuvieron vida Caminaron Rieron Gozaron Lloraron Y tuvieron familia Hermanitos que murieron Y que ya no están Hermanitos que se fueron Y no volverán Pero están aquí En el corazón Están aquí plasmados Ok En el video Sale la fotografía De mi brother Mi colega Kevin Kevin Padilla Un joven Del barrio Amante a las motos Amante a resurar Colega también Y Y ahí menciono A muchos amigos Como Oscar Eduardo Un brotherazo mío Que en su juventud Iba a ser firmado Por los bravos de Atlanta También menciono A Tonino Un joven También Basquetbolista Querido por mucho Allá en Roberto González También a mi brother Anduray A Willy Por eso estarás En un lugar especial Lamento tu mamá Y que triste final En el taller de Juca Vamos a recordar Al estar colaborando Al estar colaborando Con mi amigo Con Mendieta Ya tengo Trayectoria La verdad La verdad que Me gustó este proyecto Porque todo estaba En la mano de Dios Todo estaba en la mano De nuestro servidor Y Gracias a ellos Que nos dieron Una pauta Nos dieron el sí Para hacer esta rol Y me he sentido Bien cómodo Ya que Con Mendieta Tengo Tiempo de conocernos Tenemos bastante tiempo Mendieta es un buen rapero ¿Verdad? A nivel del estilo Conciencia Y ahora Con el boom De Yesi ¿Verdad? Hola mi nombre es Carolina Mendoza Y mi nombre es Artístico Yesi La música pues es algo Que no sé Creo que ya lo llevo Dentro de mí Me encanta Ya sabes que En la música Puedes expresar Tus sentimientos Ya sea amor Desamor ¿Verdad? También podemos expresar Por lo menos ahorita Estamos pensando En un nuevo tema Y creo que Les va a gustar también Y bueno Eso es algo Que siempre lo he llevado Es una pasión Que yo tengo A pesar de que Tenía muchos años De no cantar De no presentarme Ni nada Pues ahora Le agradezco La oportunidad A Cuba Y a Mendieta Por incluirme En su nuevo trabajo Hermanito Que se fueron Y no volverán Pero están aquí En el corazón Están aquí Plasmados En la canción Pues fue un trabajo Muy bonito Cuba Quiso expresar Su sentimiento Hacia su amigo ¿Verdad? Que veo que Lo lleva siempre En su mente Y en su corazón Y muchos de nosotros También Por lo menos Yo he perdido A muchos seres queridos También Incluyendo a mi madre A mi padre Y amigos Pero bueno Este es el ciclo De la vida De la vida ¿Verdad? Como lo dice En la letra ¿Verdad? De la canción Y es algo Pues que Inevitable Pero sí Que a todos Estos seres queridos Los llevamos En el corazón Y me parece Un homenaje O algo bonito Un detalle bonito De Parque de Cuba Hacia su amigo Me conocen como Mendieta Bendiciones Bien para quienes Se preguntaban De que Que pasó con Mendieta De que ya casi un año Y medio Aproximadamente Que no ha producido Absolutamente nada Pues en esta ocasión Formo parte De un proyecto audiovisual En conjunto con Cuba, Jessy Y obviamente Héctor García De Nica Chin Esta es la propuesta Que nosotros venimos En este caso Ofrecerles A Canal 9 Y obviamente A todos los amantes Del Rap Conciencia En este video musical Participé Con Cuba Jessy Que por cierto Es un boom Prácticamente Tenía años De no Presentar Ninguna propuesta Musical Nosotros la acogimos Y obviamente Pues la vamos a conocer A través de las cámaras De Canal 9 Y espero que Obviamente Pues sea del agrado De todos La verdad que me sentí Muy cómodo Es excelente Trabajar con personas Que uno ya conoce Personas que igualmente Traen el alma Y el corazón En lo que uno sueña Y cree Y la verdad que No tuve ningún conveniente Con cada uno de ellos Pues vivimos cosas Aportamos todos Igualmente ideas Y al final Pues lo que van a ver A continuación Es el producto Pues de De las ideas De todos en conjunto A los sonoros Llega la muerte Como un zapato Sin pie Como un traje Sin hombre Llega a golpear Como un anillo Sin piedra Y sin dedo Llega a gritar Sin boca Sin lengua Sin garganta Que es morir Morir Es alzar el vuelo Sin alas Sin ojos Y sin cuerpo Lágrimas de sangre Corazón partido A la mitad Un silencio Apacible Sombra y oscuridad Se desgarra En mi alma Por recuerdos Del ayer Suspiro Que nacen Viven y mueren Nacer Crecer Morir Es un ciclo Interminable Somos hombres Hechos de polvo Que al mismo volvo Regresaremos Seres mortales Con un reloj De arena Del que desconocemos El día y la hora Quedaremos nuestro último Suspiro Ropa oscura Corteco fúnebre Nuestra última despedida El llanto Y el dolor Formará parte De nuestra ausencia Una cruz De cemento Con nuestro nombre Con una lápida Tres metros Bajo tierra Yace nuestro cuerpo Ya sin vida Y es una sola vida Dos caminos Que elegirse Que el cielo Y el infierno Suena difícil De creer La santa muerte No respeta A quien tenga que abrazar Pero tú decides En esta tierra Tu destino Por la eternidad Nueve días De mentira Orando por tu muerto Mientras que su cuerpo Yace pudrido Carcomido por tu sano Aferrando su recuerdo Para que no se fume Con el tiempo Pero la triste realidad Es el adiós de un ser querido De hermanitos que murieron Y que ya no están De hermanitos que se fueron Y no volverán Pero están aquí En el corazón Están aquí plasmados En la canción De hermanitos que murieron Y que ya no están De hermanitos que se fueron Y no volverán Pero están aquí En el corazón Están aquí plasmados En la canción La calle lo recuerda Lo añora esperando Mientras yo le estoy cantando Y a su madre recordando Una historia sin igual Que me atrevo a contarle Mi hermanito Cara Eduardo Como le amó su padre El sapito le decía Mientras estaba en vida Muchos amigos Le lloraron Y a él Lo enterraron Peloteros de su infancia De la calle adolescencia De la calle adolescencia Pero tu sabes Hermanitos que murieron Y que ya no están Hermanitos que se fueron Y no volverán Pero están aquí En el corazón Están aquí plasmados En la canción Hermanitos que murieron Y que ya no están Hermanitos que se fueron Y no volverán Pero están aquí En el corazón Están aquí plasmados En la canción No diré adiós Sino hasta luego Sabes hermanito Cuanto te quiero Sé que un día Nos veremos de nuevo Porque la amistad Es algo eterno Pero amigo Era tu momento Sabes que aquí Te recordaremos Te canta en paz Nos vemos luego Lágrimas de sangre Corazón partido A la mitad Un silencio apacible Sombra y oscuridad Desde que arremiarme Por recuerdos del ayer Suspiro que nacen Viven y mueren Lágrimas de sangre Corazón partido A la mitad Un silencio apacible Sombra y oscuridad Desde que arremiarme Por recuerdos del ayer Suspiro que nacen Viven y mueren La gallada te esperaba En el cementerio Como sonaba la motora En tu sepelio Diosito Que tú lo tengas En tu santa gloria Por eso a Kevin Le escribo esta dedicatoria Amigos vienen y van Y como tú no habrán Por eso estarás En un lugar especial Lamento tu mamá Y qué triste final En el taller de Juca Vamos a recordar Hay cadáveres Hay pies de pegajosa Los afría Hay la muerte en los huesos Con un sonido puro Como un ladrido sin perro Saliendo de ciertas campanas De ciertas tumbas Creciendo en la humedad Como el llanto O la lluvia Se presentaron Se presentaron Mi dieta Mi dieta Jesse El Cuba El Cuba Desde el pequeño laboratorio Descanse en paz Descanse en paz No queremos omitir Nuestros agradecimientos Primeramente A Canal 9 Segundo A Conéctate También queremos agradecer Especialmente A las señoras Que nos colaboró Para hacer esta entrevista Aquí en el parque La estación Chichigalpa También queremos dar Agradecimientos especiales A la funeraria popular También a Héctor García A Nicachín Que colaboró En la edición De este video Y bien Conéctate Y chequen siempre Canal 9 El orgullo 100% chino Negado Lágrimas de sangre Corazón partido A la mitad Un silencio Apacible Sombra y oscuridad Se desgarra En mi alma Por recuerdos Del ayer Suspiro Que nacen Viven y mueren Nacer Crecer Morir Es un ciclo Interminable Somos hombres Eseitos de polvo Y al mismo volvo Regresaremos Seres mortales Con un reloj de arena Del que desconocemos El día y la hora Que daremos Nuestro último suspiro El rombo oscura Cortecos fúnebre En nuestra última despedida El llanto y el dolor Forman a parte de nuestra ausencia Una cruz de cemento Con nuestro nombre Con una lápida Tres metros bajo tierra Yace nuestro cuerpo Ya sin vida Tienes una sola vida Dos caminos Que elegirse Que el cielo y el infierno Suena difícil de creer La santa muerte No respeta A quien tenga que abrazar Pero tú decides En esta tierra Tu destino Por la eternidad Nueve días de mentira Orando por tu muerto Mientras que su cuerpo Yace pudrido Carcomido por tu sangre Aferrando su recuerdo Para que no se fume Con el tiempo Pero la triste realidad Es el adiós de un ser querido Hermanitos que murieron Y que ya no están Hermanitos que se fueron Y no volverán Pero están aquí En el corazón Están aquí plasmados En la canción Hermanitos que murieron Y que ya no están Hermanitos que se fueron Y no volverán Pero están aquí